¡Hola, Pa! Hola, Juli. Siento que a desayunar, como no está ni Mari, ni la tía Norma, ni Rosaria, pues yo les hice el desayuno. Gracias, Juli, pero no tengo hambre. ¿Cómo así que no tienes hambre, Pape? Mira, tostaditas, naranjada, mermelada de guayaba, mantequilla, ¿qué más quieres? Bueno, si es así, sí, ¿cómo? Pero con una condición. Ah, ¿sí? ¿Y cuál sería? Ay, es fácil que me cargues. Ay, claro que sí, amor. Un dos. Papi, hace rato no me cargabas. Tenemos que aprovechar, porque después voy a estar muy grande. No me vas a poder cargar. Muy grande y muy hermosa. Papi, ¿tú me prometes? Mejor dicho, ¿me juras una cosa? Que cuando yo sea grande y pues te necesite, ¿tú no me vas a abandonar? Mi amor, sí, yo nunca te voy a dejar. Yo soy tu papá, no te basta con eso. Me basta y me sobra para el que quiera. Yo te amo, papi. Ay, yo también te adoro y odio pelear contigo. Yo también odio pelear contigo. Pero deberías odiar pelear con Cristina. ¿En serio? Ay, claro, papi. Cristina está demasiado grande. Y cuando quieran hacer las paces, ¿qué tal que no la puedas cargar? Ay, tan chismosa esta. Sí, tan chismosa. Y feliz también de que ustedes no se hayan arreglado. Ahora, solo hace falta que Cami entre en razón. ¿Ustedes lo han visto? Sí, ella se fue para el colegio. Pero don señor está libre. Sí, claro. ¿Qué? ¡Pobrita! ¡Pobrita! Yo no sé cómo me puedo portar tan mal contigo. Soy lo peor. Ay, no diga eso. Pónganlo. Pero es que, mira, Mari. Mi papá está sufriendo por mi culpa. Y tú te fuiste a la casa también por mi culpa. Mari, soy una porquería. No, señora. No diga más esas cosas porque me voy a poner pejuca con usted de verdad. Cuidadito, pues. Es que yo no sé por qué hago sufrir a lo que más quiero. Polquita. Lo que pasa es que usted está asustada con lo que le está pasando y eso es normal. Es que apenas me enteré que mi papá y Cristina andaban de novios. Me puse muy mal, Mari. Es que yo no me imagino a otra mujer reemplazando a mi mamá. Ay, ¿quién está hablando de reemplazos, Pulga? No diga bobadas. Yo la entiendo, mamita, pero usted también tiene que pensar en mi papito. Piense que ahora ustedes son unas pulgas, pero un día van a crecer y entonces el papito, ¿qué? ¿Se va a quedar sol? Bueno, sí, tienes razón. No, no le haces mucha falta. Mira, es que no te imaginas lanzar gente que mi papá nos contrató para reemplazarte. Mari, yo te quiero mucho, por favor, vuelve, sí, mira. Hola, papá. Hola. Papi, yo me equivoqué. No, mi amor, todos nos equivocamos. Si yo hubiera dicho en su momento lo que tenía con Cristina, todo sería diferente. Y, bueno, escondiéndolo, lo único que logré fue poner todo al revés. Pero, bueno, ya pasó todo. Y yo lo único que quiero es que tú seas feliz con Cristina o con cualquier mujer que elijas. Y que todo vuelva a ser igual que antes. Mejor que antes, dirás. Porque yo creo que aquí todos aprendimos una lección. Hay que tener fe en la gente que uno quiere. Ay, pa... Julián, Antonia, bajen. Yo sé que últimamente he estado imposible y que me inventé toda una guerra ridícula contra Cristina. Ay, y contra Mari, no te te olvide. Y, bueno, creo que al final hice algo bueno por todos. Ahí viene una quien me encontré que quiere volver a trabajar con nosotros. ¡Oye, no! Ahora sí empieza la jornada contra los hongos. ¡Mías a las luchas! ¿Rusalía? No, Julias, lamenta decepcionarla. Soy yo, Mari Bé. ¡Mari! 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 Cerca, muy cerca de mi ser, siempre, en ti yo estaré. Tú me das lo mejor de ti. Todo lo que soy, yo te lo debo solo a ti. Eres mi sonrisa, mi alegría, mi existir. ¡Superpa! ¡Papa! ¡Superpa! ¡Papa! ¡Superpa! ¡Papa! ¡Superpa! ¡Superpa! ¡Superpa!